¡Hola, chicas de YouTube! ¿Están todos bien? Yo soy María Clara. Y yo soy JP, y hoy vamos a hacer el desafío de la pizza misteriosa. ¡Ey! Y este desafío funciona así. Vamos a tener 15 paquetitos, y en cada uno de ellos vamos a encontrar ingredientes buenos o malos. Y chicos, cada jugador va a poder usar un número por turno, y el que haga la mejor pizza ganará el desafío. ¡Ay! ¡Me encantaría tener más suerte esta vez! Entonces, antes de empezar, dejen sus likes, suscríbanse al canal y vuelvan acá. Primero, los dos vamos a empezar con salsa de tomate. Y el queso que es la base de la pizza. Exactamente. Este queso sabe muy bien. Espera, no sé cómo hacer esto. Ponlo ahí. ¿Sí? Bueno, es tu pizza y no puede ser mejor que la mía. No te puedo ayudar. Voy a hacer la mía con bastante salsa. Le pondré más. ¡Cielos, JP! Tu pizza solo vas a ver a salsa de tomate. ¡Qué exagerado! Está bien. Listo, chicos. Yo haré lo contrario a JP. La mía tendrá bastante queso. Bueno, ahora vamos a jugar piedra, papel o tijera para ver quién gana. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Yo gané! Escuchen, siempre que jugamos tres gano, pero si jugamos una no. Vamos a ver. Voy a sacar este de aquí. Vamos a ver qué número es. Voy a sacar el número. Vamos a ver. ¡Nueve! Oye, ¿dónde está? ¡Ah! Aquí está el número nueve. ¡Ay, tengo mucho miedo! ¿Puedo verlo ya, producción? ¡Siete! Está aquí el siete. ¡No! ¡Naranja! ¡Chicos! ¡Naranja! ¡Ay, me tocó una cebolla! ¡Me salieron naranjas! ¡Y va a estar sobre el queso! Chicos, a mí no me gusta la cebolla, pero sé que se coloca en la pizza. Pero aquí tengo un montón de cebolla. Escuchen, voy a hacer así. Cada pedazo de la pizza va a tener un sabor. Ahora me toca sacar otro número, porque JP ya sacó el suyo. Y voy a sacar este de aquí. ¡Cuatro! ¿Aquí? Muy bien. Vamos a ver qué es esto. Voy a sacar mi número también. Cuatro. Veamos. Miren, chicos. Me salió esto. Y es una cosa muy buena. Pero también es algo muy malo al mismo tiempo, ¿no? Escuchen, esto es un paquete de gomitas de Maraclara y JP. Son muy ricas, chicos. Son deliciosas. Pero en la pizza, ¿con queso? Cielos, esto va a llenarse de salsa. ¿Me puedes dar el seis? Cielos. El seis. El seis. El seis. Aquí. Oye, no pesa nada. Veamos. Aquí están. Aquí están. Entonces, chicos, estas gomitas de aquí son una delicia. Creo que voy a comer. Dame, Maraclara. ¡Ay! Oye, miren, se comió todas las gomitas. Amigos, estas gomitas son muy buenas. Pero creo que en la pizza no van a quedar bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, son camarones empanizados. Ahora voy a sacar otro. ¡Quince! ¡El último! ¿Dónde está? El quince está aquí. Chicos, el quince me va a dar suerte. No sabía que era el último número. ¡Trece! Me salió trece. ¡Miren! ¡Es cereal! ¡Cereal! Quería decirles que ese cereal tiene casi... ¡Casi desde el año pasado! ¡Me adoro! ¡Me adoro! Siempre que vamos a hacer un video, dice que lo guardemos. Dice no, no, para el otro video. Y eso tiene más de dos años o año y medio ya. ¡Esto sabe muy mal! Bueno, voy a sacar mi número. Vamos, dámelo. Probemos de nuevo. Muy bien. ¡Qué horrible! ¡Me salió el número tres! Está justo aquí. ¡Miren, chicos! ¡Que sea bueno! ¡Que sea bueno! ¡Que sea bueno! ¡Que sea bueno! ¡Ey, picante! ¿A quién le gusta? ¿Y con fresas? Sí, con fresas. Bueno, voy a sacar mi número. ¡Diez! ¡Diez! ¿Bien? Un poquito por aquí. ¡A tú! ¿Quieres dármelo? ¿Cambiamos? ¡Me gusta la tía! ¡No, gracias! ¡Qué horrible! ¡Eso de ahí huele muy mal! ¡Tiene olor a picante! ¿Cómo? ¿En serio, María Clara? ¿Quieres probar? ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Bien! ¡A ver el próximo! ¡A mí me salió el 12! ¡Ay! ¡El 12 está aquí! ¡12 ahí y 11 aquí! ¡Gracias! ¿Bien? Este está pesado. Chicos, el 11. Este también. ¡Rayos! Yo me rindo. Miren esta pizza. Fresas, nuggets, camarones, picante y cebolla. ¡Me salieron aceitunas! Creo que ahora la de María Clara está mejor. Le puse bastantes gotas de chocolate a la pizza, solo para que esté peor que antes. ¿No te gustan las aceitunas? ¿En serio? Me gustan, pero no. ¿Quieres chocolate? ¡Miren eso! ¡Asco! ¡Listo! Ya se las puse. Ahora abriré el 14. ¡Ocho! ¡Uy! ¡El olor de esto es muy agradable! ¡Malvapisco! ¡Están derretidos! ¡No sale! Oye, creo que eso también está vencido. ¿Tú crees? Eso parece. ¡Ay! ¡Qué linda está mi pizza! ¡Está listo! ¡Terminamos, chicos! Mi pizza tiene ahora seis ingredientes que, en mi opinión, no son tan ricos. La mía tiene una mezcla de todo. Bueno, chicos, ahora vamos a llevarle estas pizzas a mamá, que será el jurado para que las pruebe. ¡Buena suerte, mamá! ¿Será que se la va a comer, chicos? La comerá porque es el jurado. No sé si le guste. Yo creo que la mía va a perder. Entonces, vamos a hornear las petapé. ¡Vamos! Mamá, te damos la bienvenida como jurado para el canal. Muy bien, tenemos aquí dos pizzas deliciosas para que tú puedas disfrutar. Bueno, te voy a decir todo lo que tiene mi pizza, sí. Tiene nuggets, camarón, fresa, chocolate, picante y cebolla. ¡Wow! Y la mía tiene masa, tiene... ¿Queso o eso, creo? Tiene salsa, salami, marfavisco, cereal, naranjas, que están debajo del salami, también papas, tiene muchas, dulces de maria clara y contapé. No creo. ¿Qué más? ¡Ay, qué suerte tengo! ¡Acintunas! Vamos a probar, bueno. Es mejor comer ahora antes de que se enfríe. Aquí puedes ver todo lo que tiene. Y atún, que lo olvidé. Es increíble, niños. ¡Qué suerte que Gibson no está aquí! Oye, mamá, cortaré un pedazo para ti que tenga todos los ingredientes. ¿Tomaste algún ingrediente? ¡Esto está horrible! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué te parece? No, cielos, no, esto es imposible. María, no he probado la tuya, pero ya ganaste. ¡Esta está horrible, chicos! Escuchen, JP no ganará el desafío. ¡Ay, déjame ver aquí! ¡Un pedazo con más ingredientes! ¡Ay, qué locura es esto! Vamos a ver. Es poco, ¿no? ¿Qué te parece? Oye, aquí hay un salami. ¡Ay, no, chicos, ya! ¡Ay, Dios mío! Ay, discúlpenme, pero no hubo ganadores en este desafío. Las dos pizzas están horribles. Bueno, me voy a tener que ir porque me estoy muriendo de hambre. Pero ni con hambre me comería esas pizzas. ¿Me acompañan a comer? Por favor, yo te quiero acompañar, mamá. Entonces, vamos. Vamos, ¿te vas a comer esa pizza, María? ¡Ay, qué asco! No, no más. Una eternidad después... ¡Familia, llegué! ¡Tengo mucha hambre! Pero, ¿qué podría comer? ¡Ah! ¡Pizza! Ahora voy a tomar la siesta con la barriga llena. ¡Ay, me siento muy mal! Creo que las aceitunas no me cayeron bien. ¡Mira, JP! ¡Alguien se comió nuestras pizzas! ¡Papá! ¿Fuiste tú quien se comió esas dos pizzas? ¡Ay, me las comí! ¡Cielos! ¿Pero cómo pudiste hacerlo? Es que tenía hambre y estaban deliciosas. ¡JP! ¡Papá se comió las dos pizzas! ¡Eso quiere decir que los dos ganamos! ¡Eso es cierto! ¡Ay, papá! ¡Qué bueno que te gustaron las pizzas! ¡Esto es todo, queridos amigos! Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! JP, ¿le hacemos más pizzas a papá? No, no, no. Creo que ya está bien así. No quiero más, no quiero más pizza. No, 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 no. No quiero más. Ven con nosotros. Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Hola, chicos de YouTube! ¿Están todos bien? Yo soy María Clara y hoy vamos a hacer el desafío de sí o no. Pero antes, dejen su like, suscríbanse al canal y vuelvan aquí. ¡Shh! ¿Papitas fritas? María, ¿sí o no? ¡Sí! Papas fritas, ¡me encantan! Se ven muy ricas, ¿no? Uh-oh. ¡Ah! ¡Ay, JP! ¡Qué susto! No me gustó. ¡Mira, María! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ahora es mi turno! ¡Muñeco de JP! ¿Sí o no? Mmm... ¡Sí! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué haces eso, María? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahora ya casi no puedo ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es muy divertido! ¡Mmm, yummy! JP, ¿sí o no? Creo que es otro troleo, así que voto no. JP, mira lo que te perdiste. No, María, por favor, dame otra oportunidad. Sabes que yo adoro el chocolate. ¡Lo siento mucho, JP! ¡El desafío es el desafío! ¡Hola! María, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡Oh, no! ¡Eso es mi cante! ¡Come, come, 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 come! ¡Fuerza, María! ¡Lo vas a lograr! ¡Oh, oh! ¡Ahora es mi turno! JP, ¿sí o no? Una meldeada de fresa. ¡Y a mí! ¡Mmm, sí! ¡Mmm, sí! ¡Mmm, sí! ¡Guau! ¡Mmm, qué rico! ¡Me encanta la meldeada de fresa! ¡Mmm, qué delicia! María, ¿sí o no? ¡Mmm! ¡Mmm, qué era así! ¡Uh! ¿Qué hay aquí adentro? Abre para descubrirlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! JP, es una araña falsa. ¿Te gustó la araña, María? No. La voy a colocar ahí adentro. ¡Me toca de nuevo! ¿Sí o no, JP? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ok! María, casi me desmayo del susto. ¡Ay, eso fue muy divertido! Estaba segura de que dirías que no. María, me diste un buen susto. ¡Muñeca! ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Aww! ¿Ve? ¿Ahora creo que votaré? ¡No! ¡Muñeca de María Clara! ¡Mira lo que te perdiste! ¡Ay, no! ¡Perdí mi muñeca favorita! María, yo adoro esta muñeca. ¿Me podrías dar otra oportunidad? ¡Oh! 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 Creo que no. ¿Estás seguro? Seguro me vas a trolear, María. Pero, ¿sabes qué? ¡Sí! ¡Está bien! Y por último, María Clara y JP. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué será eso, María? No lo sé. Vamos a abrirlo, JP. María, pero si ves la caja, parece ser una de esas troleadas. Ay, JP. Tengo miedo de abrirlo después de la broma de la araña. JP, mira, tiene otra. Entonces esta debe ser mía. Sí, yo creo que esta es mía. ¿Qué hay adentro, María? ¡Mira, JP! ¡El libro nuevo de María Clara y JP! ¡Oh, qué genial, María! ¡Es muy lindo! No puedo esperar para leerlo. ¡Wow! Es el libro de María Clara y JP. Un mundo de diversión para ti. ¡Wow! Miren qué bonito es este libro, chicos. ¡Yepi! Chicos, aquí tienen toda la información sobre mí y la información de JP. Y tienen varias actividades divertidas para hacer. Chicos, aquí tienen fotos de mi nacimiento. Y cuando llegamos a los 30 millones. Ay, me encanta este libro. María, escucha bien porque el libro ya está a la venta. Y dejaré el link en la descripción. Está bien. Vamos a abrir nuestras cajas. Vamos, estoy muy emocionado. Yo también. Bien, ¿cómo la abriste tan fácil, JP? María, creo que esa caja es la mía y esta es la tuya. ¡Es verdad, JP! Dame esa caja. ¡Wow! Miren, chicos. Tiene una carta con nuestro nombre. ¿Pero qué es esto? ¡Wow! Miren, chicos. Entonces, una televisión en la que puedo anotar mensajes. ¡Bien! Pero no enciende. ¡Wow, chicos! Miren qué genial. Veamos qué hay aquí. Imagina unos auriculares con luces. ¿Será lo que estoy pensando? ¿Será? ¡Wow! Mira qué lindo, María. JP, esos auriculares son muy divertidos. Y también tenemos estos marcadores para hacer las actividades del libro. Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Chao, chicos!